Animación contra Minecraft Versión Chefs Video de Alan Becker Nyam nyam panecito Tremendo festín Oh my god que random partir el pastel así ¿No tienen hambre? ¿No les gusta la comida? Ah si no les gusta la comida Quieren algo más sofisticado Quieren un ramencito Oh el ramen Oh amigos míos voy a decir una verdad Que duele La sopa maruchan sabe mejor que el ramen Ahí lo dejo Eh ok Ingredientes para hacer ramen Muchos ingredientes huevos Eh hongos una gallina Tres de kelp un kelp Seco Síganme Vamos a cocinar Oh gorrito de chef Oh What the fuck Está haciendo de harina Bueno los fideos ¿Sabes que es lo peor? Que tiene sentido Todo lo que acaba de hacer con los bloques de Minecraft Tiene sentido Toma ya quedo listo No amigo Me va a dar hambre viendo este video ¿Qué le dijo? Le está diciendo Deberíamos vender esto Oh ok Aldeanos Va a explotar aldeanos Está explotando aldeanos ¿O no? Ah no 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 Se lo robó a los aldeanos Ya 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 Ahora están diciendo Si vamos a robarles más recetas Ni modo A robar A robar Aldeanos ¿Dónde está? Ah Están buscando Ya 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 No quieren robar Ya Yo entendí todo mal Si 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 Yo pensé que querían seguir aquí Esclavizando Aldeanos No 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 Quieren encontrar A la persona que escribió esa receta No No debí De haber pensado Tan mal De ellos Uy está diciendo Que viven en esta casa Ahí está el chef Toc toc ¿Quién es? Soy el tripas Receta Que le pasen Que vayan adentro ¿Les va a enseñar más recetas? Momento Cooking Mama Oh Y un vinito Amigo Uff ¿No tocar? Se veía rico eso Uh Eh Los libros están diferentes Estos no son las librerías de Minecraft Aquí no tienen a Mongoose Oh El libro de las recetas El Master Cookbook Son las nuevas ¿Cambiaron el diseño de las librerías de estas cosas de libros? ¿En serio? ¿Lo hubieran dejado con los Among Us? Uy Tienen que tradear por el libro Les va a costar como un stack de esmeraldas Yo creo Oh my god Donas Más pollito del KFC Más una hamburguesa Es igual al libro Y solo tienen una papa Carne Solo tienen comida del Minecraft Normal Son diferentes Agregaron un nuevo tipo de librería Wow Que random Así de desconectado estoy con el Minecraft Una es decorativa Ah Es que una es decorativa Y la otra es la que se utiliza para la mesa Ah Ya, ya, ya No se les ajusta nada No pueden tradear por nada Pues a cocinar muchachos No, no es esmeraldas A cocinar A chambearle Jejeje No, ahora lo van a intentar robar Eso debieron hacer Hacer desde el inicio Oh Oh No, así que te digo Este aldeano además de ser chef maestro Es tremendo peleador No, hombre Ojalá si se defendieran los aldeanos Cuando les llegan las raids Se los papearon horriblemente Pancakes Mira, tienen harina Con la arena puedes hacer hotcakes A chambear A chambear Uy, pero lo malo Sí, lo malo es que lo único que se sabe La de chambear es el color azul Porque los demás no supieron ni cocinar el ramen Toma, huevito A ver Hacer hotcakes Es algo sencillo Pero Una vez que me salieron mal No sé No sé qué hice mal En la mezcla Y terminaron todos aguados ¿Te acuerdas, Romy? Te mandé una foto hace un chorro ¿De? De mis hotcakes Todos mal hechos No 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 me acuerdo Qué pasó Que los hice mal Listo Pancakes Algo Algo así me pasó Ah, ok Uno le puso mucha agua Otro le puso menos agua Y ahora este la va a tener bien El verde Dale, verde El verde lo consigue Ah, azúcar Ah, miel Bueno, no miel Pero me entienden Mmm, sabrosos ¿Qué les? ¿Qué era por lo que lo iban a tradear? Eran como semillas, ¿verdad? Mmm, sabrosos Sí, mira Son semillas ¿Pero de qué? ¿Serán semillas? ¿Para que luego Hagan una pizza? Cinco semillas Ah, de tomate Sí, van a hacer ahora una pizza Nice No, imagínate Una pizzita Aquí, aquí en México Mira, te pides una pizza Luego vas a una taquería Y le pides a la taquería Pura carne de pastor Y ya tienes tu pizza de pastor Uf, qué delicia A plantar tomates Qué rápido crecieron los tomates Ojalá así fuera En la vida real Ahora a machacarlos Ahora a machacarlos Para la salsa Hacer pizza Por favor Música italiana Debe de haber música italiana Mientras moldean la masa ¿Cómo? Gracias por los 10 bits Mate Hola, mándame un beso en el poto Te mando un beso en el poto Mua Mua ¿Qué es eso? No, hombre Qué fácil Hicieron ver Hacer una pizza No, ¿cómo? ¿Sabes cuál es la mejor pizza, amigos? La pizza de piña Ah, es broma No soy fan de la pizza de piña, pero tolero a la gente que la come La mejor pizza es esta de aquí Una pizzita de champiñones Ay, qué sabroso La pizza de tres carnes No, una pizza de champiñones, amigo Los hongos Cómo me encantan No, pizzita hecha La pizza de pepperoni es la mejor No, la pizza de pepperoni Es lo que piden los NPCs Es como, no sé qué pedirme Una pizza de pepperoni Lo de siempre Ok La pizza, ¿qué es esto? Esto les debe de servir para ser lo último Pero es... es... ¿Qué puede? Ah, es aceite, ¿no? Para freír Sí, es aceite Sí, aceite, aceite Van a freír ¿Las donas? Se fríen Romina ¿Tú que eres chef? Ajá ¿Las donas utilizan aceite? Sí ¿En qué momento? Pues de la masa la fríes y se hace una dona ¿Fríes la masa? No lo sabía Increíble Jesús Todo un desconectado Sí Me acaban de sorprender con eso Yo pensé que las donitas era así como Como la pizza Que le hacían un círculo a la masa y ya Uy, no le gustó Y te dan la masa cruda para que te mueras No, a ver, a ver, a ver Obviamente yo pensé que era como la pizza No, no, no No a la dona te van a dar la masa cruda con el hoyo ahí Yo pensé que era que la calientan así como la masa de la pizza Y ya quedaba la dona ¿Ya? ¿Ya? O sea, no estoy tan tonto tampoco No, hombre, mira Uno está haciendo el pollito Otro está haciendo la dona ¿Por qué le preguntas a Romina, Chuy? Pues porque mi novia es chef Qué mejor que ella que me lo explique Imagínate, imagínate, imagínate Romina va a decir Yo soy chef Y luego le preguntan ¿Y tu novio qué es? Y se va a quedar callada Porque no va a responder Le va a dar pena decir Es Vtuber Imagínate Imagínate decir eso La Romina es chef Y el Chuy juega al LOL Exactamente No, se les quemó a todos Qué tontos Échenle agua Saquen el extintor Si se delata Diles que ella también tiene avatar VT Exactamente Si Romina se porta mal La delataré Con que también es una Vtuber ella Ok, tienen todo Ah, les falta una dona Oh, se les quemó Y la esconden Se los va a dar ¿Sí? Uy, se dio cuenta de la dona Les va a decir ¿Qué es esto? Me estás viendo a la cara ¿Acaso crees que me gusta comer así ceniza? O Pero ahora hay un gran problema Porque ya no tienen trigo Para hacer el primer crafteo Y si no hacen el primer crafteo No pueden hacer la pizza Y sin la pizza ¿Sabes? O sea, ya les falta el primer ingrediente Para el primer tradeo Tienen que volver a empezar desde cero Todo por una dona quemada Le están rogando Le dicen Ya, por favor Danos el libro Tenemos hambre No nos saques de la casa No, les ruge la tripa No, y peor aún Está lloviendo No, pobrecillos Avientales un pan Para que no se mueran De hambre Pensó en algo el chef Habrá Uy, sí Les dio el mapa Para que busquen trigo ¿Cómo? 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 Recompensa Ahora en lugar de darles el libro Por lo que hicieron Les regaló un mapa Y quién sabe Que tenga el mapa ahora ¿Qué es eso? ¿Ingredientes? Oh, damn, amigo ¿Se las complicó más? ¿Un taco? Vamos a decir Que esto es un burrito Un flan No, amigo Un cuazo Nah, se pasó Nah, se pasó Se motivó Antes estaba más barato El libro Esto es como la inflación La inflación De un día a otro Nos pegó bien duro Aquí en el mundo de Minecraft Un cuazo A ver Romis, Romis Ven, ven, ven Tienes que decir Cuazo Así, en francés Pero, bien Ajá, dilo Dilo bien, dilo bien Cuazo Oh, un cuazo Ya, gracias Un cuazo Hola, amigo Y esta ciudad De aquí atrás Bien grandota Había Había un aldeano calvo O sea, había un aldeano Con pelo Pero calvo Por arriba Si luego lo ponen Le voy a poner pausa Am, nam, 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 nam De pelos Exactamente De pelos Ajá Esto se supone Que es como Como México LATAM Yo que sé Donde haya maíz Esto ¿Dónde se supone Que es Asia? Sí Esto debe ser Asia Por los Sushis Ah Están haciendo Arroz Ya Ya, ya, ya No Los van a poner A chambear Mira, mira Aquí, aquí Este de aquí Donde tengo el mouse A la izquierda Que tiene pelo Por los lados Pero por arriba Pelón Y esto Pues obviamente Es una clara referencia A Italia Bueno, no Italia Europa Vamos a decir Porque hay muchas cosas De ahí Italia Francia Bla, bla, bla Sí Literalmente Como que los mandaron A cada continente ¿No? Unos a América Otros a Asia Y otros a Europa Toma Partiendo el pescadito Para el chuchi Alto speedrun Que se están marcando Aprovechando todas estas comidas Que estamos viendo ¿Cuál es su comida favorita? Pregunta Yo Yo antes hubiera dicho Tal vez el sushi Pero es que amigo Me he enamorado De los sándwiches de pollo ¿Qué cosa más God? La comida No, no puedes decir Que la comida en general Te gusta Tienes que dar un ejemplo El sushi La pizza Los dumplings La pizza Las garnachas La cochinita Las empanadas La pasta No amigos Una Un sándwich de pollo ¿Cómo? Archeops Archeops ¿Y si te digo Que no he omido Desde hace un año? Te diría Que ya deberías De estar muerto Ahora si aprendieron Las técnicas culinarias Del todo el mundo Literalmente Se convirtieron En los chef maestros Todos Ya ¿Ya para qué van a necesitar El libro Si ya saben cocinar De todo? Esa es la verdadera Moraleja De este video Es como Es como El One Piece El One Piece Jamás existió Siempre fueron Tus amigos Uff Toda la comida La moraleja Mejor pide comida Por Rappi Pues si Ellos se pudieron Haber ahorrado Ir a todos Esos continentes Si tan solo Se hubieran pedido Un Uber Eats Que tontos ¿Por qué no lo pensaron? Que babosos ¿No estás diciendo Que vi mil episodios Para nada? Exactamente ¿Viste mil episodios De One Piece Archeops? Para absolutamente nada Oh Llegó Llegó el chef Maestro Esto es Master Chef Va a juzgar su comida Les va a decir ¿Qué es esta porquería Que me entregas? Y le escupe al plato Proba el taquito Am nam 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 ¿Cuántos bits Para que hagas el mini mini? Nada amigos No me vendería Por el mini mini Porque ya lo hice gratis Oh Se los contó Vamos Ahora ¿Eso qué es? Vamos a decir ¿Es un tamal? ¿O es un burrito? ¿De qué tiene forma esto? Yo voy a decir Que es un tamal Ahora el flan ¿El flan de dónde es? Señorita chef ¿Sabes? ¿Qué? El flan ¿De dónde es? Ah ¿De dónde? Ajá No sabes dónde nació No, no sé Pero es puro huevo ¿Sí? Sí Es que pregunto ¿De dónde es el flan? Porque está puesto Acá en la comida Pues de América Entonces está Está curioso Uy los macarons Tan 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 Oh Y que le descuenta uno Por no saber tan rico ¿Te imaginas? Que le dice No, este no me gustó Y ahora les pongo De que mucha más comida Para conseguir el libro Vas a ver que el libro El libro va a ser una tontería Va a ser como la peli de Ratatouille De que una frase Todos pueden cocinar Sí, mira No hay nada en el libro ¿Qué te dije? El libro Era la enseñanza De todo lo que habían aprendido Es el One Piece No existe The One Piece The One Piece is real No hay nada Ajá El verdadero libro Son las notas Que hicieron Ajá Verdaderamente Es tu propio conocimiento No, pues para eso Mejor me pido comida Por Rappi Para eso Mejor nada Yo sería el verde Yo sería totalmente el verde El único Aquí se acaba el video El único Que verdaderamente Apreció el arte Fue el del color verde Todos los demás Dijeron No me jodas ¿Cómo que tuve que pasar Todo esto? Para nada Pero qué buen final Y antes de terminar Les quería enseñar Este nuevo mapa 3, 2, 1 Vamos para allá Miren Este mapa Es como Cuidado Bien Aquí cuidado Ah, la salí volando Mira, quiero que vean Esta parte del mapa Que es absolutamente La mejor Para eso tenemos que llegar Aquí primero Vamos, vamos, vamos Miren Es como el mapa De los toboganes Donde haces puros Protips Pero Atentos Al final Porque va a haber lava Vamos Mira, de hecho Por allá Pueden ver el vulcán Pero tranquilos Primero Poquito a poquito Hay que ir esquivando Esas bombas Que casi me dan Y hay que irnos sacando Un poquito Los protips La verdad es que Yo no me Yo nunca me supe Los protips De estos mapas Cuidado Pasamos por el medio Nos subimos a la lava Y aquí viene lo mejor Vamos Agarramos turbo Y este es el protip Amigos Este es el atajo No podemos fallar Porque si fallamos Nos quemamos Vamos Si Me lo pasé a la primera Avanza Avanza Chovy Agarra el turbo De la derecha De la izquierda Y sigue 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 Vamos para arriba ¿Dónde? ¿Dónde se acaba el mapa? Este es un tobogán infinito ¿O qué está ocurriendo? Estamos dando una vuelta Aquí en este agua Oh, creo que estoy viendo el final Si El final es allá al fondo Cuidado con los Ay Cuidado con los pinchos Me los comí enteramente Cuidado con los otros pinchos Y aquí Es el final Vamos Ay Me pegué Esperen Esperen que llego en primer lugar Y ahora si Vamos